Yo cantando te diré A mi oído cantarás, es el sí que me darás, nos quedemos Y el amor es así, cantaré para ti Y el amor es así, tú sabrás como te quiero Yo cantando te diré, yo cantando te diré que te quiero A tu lado cantaré, a tu oído cantaré que te quiero Y también tú me dirás, ay, también tú me dirás que me quieres A mi oído cantarás, es el sí que me darás, nos quedemos Y el amor es así, cantaré para ti mi amor Y el amor es así, tú sabrás como te quiero El amor es amor, como te quiero a ti El amor es amor, como te quiero a ti Y así, voy a hacerte una mujer feliz El amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Como te quiero, como te quiero Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Cuando, dime cuando me dirás que sí Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Como te quiero, voy a ser el hombre más feliz Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Como te quiero Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti Y el amor es amor, como te quiero a ti